Ayer, una mujer de 21 años, acompañada de su madre, acudió ante las autoridades para denunciar a su pareja sentimental, esto por violencia intrafamiliar. Estaban en el Ministerio Público, en el municipio de Poncitlán, allá en Jalisco. El hombre, el agresor, entró al lugar y les disparó a ambas mujeres, ambas murieron. El hombre pudo salir del lugar impunemente y darse a la fuga. El reporte lo tiene mi compañera Priscila Velasco. Adelante, Priscila, muy buenos días. Nos encontramos en el municipio de Poncitlán, Jalisco, donde se registró un doble homicidio. Un sujeto llegó hasta las instalaciones del Ministerio Público, en pleno centro de Poncitlán, ubicada sobre la calle Cuauhtémoc, hasta donde llegó quien fuera su pareja sentimental y su suegra, para interponer una denuncia de violencia intrafamiliar en contra de este sujeto. Este hombre llegó armado, amagó al personal del Ministerio Público y llegó hasta donde se encontraba esta joven de 21 años de edad, acompañada de su madre de unos 40 años, y les disparó de manera directa. Tras esto, este sujeto logró escapar. Sin embargo, la jovencita de 21 años, quien fuera pareja sentimental del agresor, fue trasladada a un hospital de Ocotlán para recibir atención médica. Sin embargo, ella falleció momentos después, al interior de las instalaciones del Ministerio Público, quien fuera la suegra de este agresor, también perdió la vida por impactos de proyectil de arma de fuego. Todo un dispositivo se instaló ahí en el sitio para tratar de dar con el agresor de este doble feminicidio, quien lamentablemente logró escapar.